Bienvenidos. En esta ocasión, aprenderás a activar tu correo electrónico institucional y a ingresar a la plataforma educativa. Sigue los siguientes pasos. El correo institucional de la Ibero es una cuenta de Google, por lo que deberás de teclear en tu buscador de preferencia Gmail. Selecciona la primera opción y da clic al botón Acceder, que se encuentra de arriba a la derecha. Se abrirá una nueva ventana en donde deberás de ingresar tu dirección de correo electrónico que se te dio a conocer previamente. Recuerda que para que se considere una cuenta institucional, debes de tener el dominio arroba ibero-torreon.edu.mx. Da clic al botón Siguiente y teclea la contraseña, que al igual que el correo, se te dio previamente. Al ingresar por primera vez, podrás ver un mensaje de bienvenida Te recomendamos leer esta información detenidamente. Una vez que termines, da clic al botón Aceptar y te pedirá que modifiques tu contraseña por una de tu preferencia. Recuerda que tu nueva clave de ingreso deberá tener al menos 8 caracteres. Escríbelas dos veces y presiona el botón Cambiar contraseña. Te aparecerá una nueva ventana en donde te pide que configures algún método para recuperar la contraseña en caso de que la olvides. Puedes seleccionar un correo o un teléfono para recuperar tu cuenta. Una vez que termines la configuración, da clic al botón Listo. Muy bien, ya tienes acceso a tu correo institucional. Esta cuenta te permite acceder a todos los servicios que ofrece Google. Puedes encontrarlos dando clic a este botón. Explora todos los servicios, pero toma en consideración que con este correo tienes espacio ilimitado en la nube de Google Drive para almacenar todos tus archivos. El siguiente paso es ingresar a la plataforma educativa. Para esto deberás dirigirte a tu buscador de preferencia y teclear Ibero Torreón. Da clic a la primera opción y navega hacia abajo hasta que encuentres el enlace a la plataforma. Da clic y te aparecerá la interfaz principal. Te sugerimos explorar todos los servicios y publicaciones que se encuentran aquí. Para ingresar, deberás de dar clic al botón Acceder, que se encuentra en la esquina superior derecha, donde te pedirá un nombre de usuario y contraseña. ¿Recordas tu correo electrónico institucional? Bien, ahí se encuentra tu nombre de usuario. Simplemente deberás de identificar los datos que se encuentran antes del arroba y capturarlos en el campo de usuario. También ingresa la contraseña que se te proporcionó anteriormente. Da clic a Continuar y te aparecerá una ventana nueva que te pide un cambio de contraseña. Deberás escribir la contraseña que se te proporcionó y dos veces la nueva de tu preferencia. Da clic a Guardar cambios y listo, ya estás dentro de tu cuenta de la plataforma educativa. Encuentra tus cursos en la sección principal. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad. No dudes en contactarnos si tienes alguna duda. Estamos para servirte. Bienvenidos a la Ibero.